Muy buenas noches jóvenes, buenos días para ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 11 del día 20 de mayo de 2021 referente al ejercicio que se encargó esta semana. El día de hoy ya iniciamos otro tema como pudieron haberse dado cuenta. Este tema que vamos a ver es del eje análisis de datos el tema es probabilidad y estadística y el contenido que vamos a ver es el 7.3.4 que dice así, lee y represente información en diferentes tipos de gráficas, calcule y explica el significado del rango y la desviación estándar. Este tema ya nos vamos a manejar de manera introductoria a las matemáticas desde el punto de vista de la probabilidad y la estadística. Estas dos son dos ramas de las matemáticas que van un poco de la mano pero son diferentes a final de cuentas. La probabilidad es una rama de las matemáticas y la estadística es otra. En este momento vamos a empezar con estadística. Vamos a manejar una rama de la estadística y el contenido básicamente nos trata de involucrar a que ustedes puedan identificar la información, representarla, leerla en diferentes gráficas, calcular y explicar el significado de dos conceptos fundamentales en la estadística que es el rango y la desviación estándar. Ya más adelante platicaremos de eso, pero para poder dar inicio en este tema tenemos que iniciar con conceptos muy básicos. Para esto vamos a trabajar con lo que se encargó esta semana que por principio de cuentas es la lección número 33 de su libro de texto la página número 80, al cual los invito como siempre a tener a la mano su libro de texto para que sigan en la lectura tomen nota de lo que se va a ver el día de hoy y puedan ustedes realizar de manera correcta los ejercicios. Les recuerdo que es un tema nuevo y es un tema que va a venir a partir ya del examen final. Todavía no tengo fecha para los exámenes, el examen parcial pero pronto, pronto se las daré y también el proyecto que también vamos a encargar. Pero este tema de probabilidad estadística lo vamos a ver ya para el examen final, el trimestral. Ya no vamos a ver, ese tema no va a entrar en los temas del examen parcial. Bueno, para poder empezar con este tema vamos a usar el jambo que ya tengo preparado para ustedes que son los anexos a esta clase número 11 del día de hoy, 20 de mayo la secuencia 10, lección 33, página 80 dice datos estadísticos la lección tiene como nombre tiempo frente al televisor vamos a leer un poquito, para ver de qué trata esto En la tabla se muestra el tiempo diario que ven televisión los integrantes de tres familias analiza los datos y argumenta en tu cuaderno qué familia consideras que ve más la televisión Aquí viene la tabla y viene clasificado por familia A, la familia B y la familia C En la familia A la integran Francisco, Rosalía, Julián y Matías cada uno con diferentes tiempos en que miran la televisión Francisco 70 minutos, Rosalía 90 minutos, Julián 150 minutos y Matías 150 minutos Luego viene la familia B, integrada por Carlos, Fernando, Teresa, Daniel y Luisa también con diferentes tiempos Carlos con 140, Fernando con 70, Teresa 150, Daniel 80, Luisa 140 Y por último la familia C, integrada por Juan, Paulina, María Luisa, Pedro, Adriana, Luis María y Guillermo Los tiempos respectivamente son de 0 para Juan, 0 para Paulina, María Luisa 120 minutos, Pedro 70, Adriana 70, Luz María 140 y Guillermo 400 minutos Bueno, esto es a manera informativa Simplemente ya describimos lo que tiene la tabla Ahora vamos a ver qué es lo que nos van a pedir Dice aquí, para resolver el problema anterior Algunos alumnos calcularon una medida de tiempo representativa de cada familia Completa la tabla anotando las medidas de tiempo que calculó cada alumno Y aquí vamos a introducir tres conceptos estadísticos Básicamente de lo que trata este ejercicio Es que ustedes puedan analizar la información que se les presenta en la tabla anterior Y poder dar una representación exacta del comportamiento de cada familia El comportamiento con respecto al tiempo que miran la televisión Entonces básicamente se trata de una especie como de clasificación de datos Y que ustedes puedan saber en qué casos les conviene clasificar los datos Estos datos se pueden clasificar de varias maneras Ahorita vamos a concentrarnos básicamente en tres Tres maneras que más adelante se van a describir ya formalmente Pero ahorita lo vamos a ir resolviendo de manera intuitiva Viene por ejemplo aquí El ejemplo de que tres alumnos realizaron el ejercicio Los alumnos son Matías, Teresa y Daniel Y cada uno clasificó los datos de manera diferente Matías por ejemplo Usó el dato que más se repite en cada familia Si analizamos lo que hizo Matías Por ejemplo para la familia A Que son todos los datos que tenemos aquí Todos analizaron la familia A Matías como hizo, llegó a este dato de 150 minutos Bueno, usó el dato que más se repite en cada familia En la familia A tenemos 70, 90, 150, 150 Entonces se le ocurrió a Matías que si anotaba el dato que más veces se repetía Pues era una muestra de cuánto tiempo veía en la televisión Obviamente pues ustedes pueden tener una idea diferente de cómo analizar los datos En el caso de Matías lo hizo de esta manera Ya ustedes concluirán si es una manera correcta o no Si es representativa o no Luego pasamos a Teresa Teresa decidió sumar los datos de cada familia Y dividir el resultado entre el número de datos Eso fue lo que ella hizo Y llegó a 116 minutos Ese fue el resultado al que llegó Básicamente Teresa lo que hizo fue sumar 70 más 90 más 150 más 150 Y después de sumarlo dividió entre 1, 2, 3, 4 integrantes de la familia Sin decir todavía cómo se le llama eso Que ya algunos de ustedes posiblemente ya sepan lo que hizo Vamos a dejarlo ahorita pendiente No le pongamos nombre todavía Pero bueno esa es la estrategia que utilizó Teresa Para poder medir el tiempo que veía en la televisión Y luego viene Daniel Daniel lo que hizo fue ordenar de mayor a menor los datos Y eligió el que se queda en medio Y si quedaron datos en medio O más bien dos datos en medio Los sumó y los dividió entre dos Entonces básicamente Daniel lo que hizo fue Agarrar estos datos 70, 90, 150, 150 Los ordenó de mayor a menor O sea empezó por 150 Luego 150 Luego 90 Y luego 70 Y tomó los datos que se encontraban en medio Si ustedes son perceptivos Se van a dar cuenta que después del ordenamiento Los datos que quedan en medio son dos Un dato de 150 Y otro dato de 90 Sumó 90 más 150 Y luego los dividió entre dos Y eso pensó que pudiera ser La representatividad del tiempo que veía en la televisión La familia A Entonces para que esto tenga un poquito de lógica Antes de resolver el ejercicio Vamos a darle nombre ahora sí En qué es lo que se hizo cada uno de ellos Yo sé que esto se hacía primero Pero a mí me gustaría que primero sepan Lo que están haciendo antes de hacerlo Ya que en el punto del inciso A dice Explica en tu cuaderno Qué familia ve más televisión Según cada uno de estos alumnos Y con quién está de acuerdo O en desacuerdo Bueno, antes de eso Vamos a leer aquí Este es un concepto muy importante Que necesito que copien ustedes en su cuaderno Así que vamos a poner Que esta parte Tienen que apuntarle en su cuaderno Para que quede bien afianzado este concepto Dice así Un conjunto de datos numéricos Tiene distintos valores representativos Como son los siguientes Es decir, estos valores se pueden representar De diferentes maneras O se pueden leer O se puede sacar información de diferente forma Y básicamente vamos a ver tres de esas formas La primera se llama media aritmética También conocido como promedio El promedio Como ustedes ya deberían de saber Se obtiene al sumar los datos Y dividir el resultado Entre la cantidad de estos Como ya habíamos dicho Teresa está haciendo uso De la media aritmética También conocida como promedio Entonces Teresa realiza este ejercicio Ya les expliqué como lo hizo Y ustedes van a tener que sacar La media aritmética Para la familia B y la familia C Así como lo hizo 3 Aquí en estos espacios Luego otro procedimiento es la mediana La mediana es el valor de en medio Cuando los datos están ordenados Si hay dos valores centrales Se obtiene la media de ambos Para calcular la mediana Entonces esto se hace por medio de un ordenamiento El ordenamiento puede ser de mayor a menor O de menor a mayor Como ustedes gusten Si ustedes quieren pueden tomar este ordenamiento Que ya está aquí 70, 90, 150 y 150 Está ordenado de menor a mayor Entonces este ordenamiento no sirve ¿Qué es lo que hace En este caso Daniel? Que fue el que lo hizo Perdón Fue ya que están ordenados Se va sacando las mitades ¿Cómo saca la mitad? Pues va quitando los extremos Eliminó Francisco con Matías Y luego Julián y Rosalía O sea agarro valores de arriba y de abajo Hasta que me quede con un valor central El valor que quede en medio Esto depende mucho del número de datos Cuando los datos son un número impar Siempre van a tener ustedes un dato solo central Por ejemplo en este caso el número de datos es par Son 1, 2, 3, 4 datos Entonces es imposible que se encuentren con un dato solo Si ustedes trazan una línea simétrica Van a darse cuenta que va a quedar aquí Y aquí no hay ningún dato Entonces voy a agarrar el dato de 90 y de 150 Son dos datos Para saber cuál es el que tiene que ir en medio de estos dos Lo que voy a hacer es 90 Más 150 Y después lo voy a dividir entre 2 O sea voy a sacar un promedio de los datos que quedaron en medio Pero esto aplica solamente cuando son números par Cuando los datos me dan un número par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Luego hay datos que son impares Por ejemplo este de aquí de la familia B 1, 2, 3, 4, 5 datos Como son 5 datos Quiere decir que los puedo formar De manera ascendente o descendente Y al ir eliminando datos Me voy a quedar a la mitad con un solo dato Un solo número Vamos a hacer el ordenamiento Para que sepan de qué les estoy hablando Si la familia B la empiezo yo a ordenar A ver, vamos a empezar Vamos a usarlo de mayor a menor El dato mayor de la familia B es 150 Luego sigue 2 de 140 140, 140 Y luego sigue un dato de 90 Y por último 70 Ahí está Están ordenados de mayor a menor Son 1, 2, 3, 4, 5 datos ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir eliminando El primero con el último El segundo con el penúltimo Y cuando me quede con un solo dato Este de aquí Va a ser lo que yo voy a llamar Mediana Eso se llama Mediana Entonces ya podremos concluir Que para la familia B Que para la familia B Utilizando el procedimiento Que utilizó Daniel Que es sacando la mediana Pues serían 140 Y ya tenemos un dato Ahora bien Vamos a otro procedimiento Que es el que está utilizando Matías Matías utiliza uno que se llama La moda La moda Es el dato que más veces se repite Es decir Es la mayor frecuencia ¿Sí? En este caso consiste En sacar un número Que se repite más veces Obviamente cuando no existe ese número Se dice que la frecuencia no existe ¿Sí? Bueno Aquí por ejemplo tengo 70 90 150 150 150 ¿Cuál es el dato que se repite Más veces? Pues solamente el 150 Se repite dos veces No hay otro número que se repita más veces Entonces en este caso Por eso eligió 150 Si nos vamos al ejemplo De la familia B ¿Cuál es el dato que se repite más veces? Pues se repite el 140 Aquí está dos veces Entonces aquí sería 140 Ahora bien Para el caso De lo que hizo Teresa Que fue sacar un promedio Lo que hace ella es sumar 140 Vamos a irlo haciendo 140 Más 70 Aquí no importa el orden Más 150 Más 80 Más 140 Y una vez que haya sumado todos Aquí me va a dar 580 Esta suma me da 580 Para poder sacar el promedio O la media aritmética Divide este número Entre el número de datos Que son 1 2 3 4 5 Así que 580 Entre 5 Y al dividir eso Entre 5 Me va a dar 116 Eso es lo que hizo Teresa Ya con este ejemplo Ustedes pueden hacer lo mismo Pero con la familia C En esta última columna Lo importante es Que ustedes sepan diferenciar Que para poder clasificar Estos datos O interpretar Un problema No es como cuando Veíamos álgebra O aritmética Que pues nada más decíamos Cuánto es 2 más 2 Pues 4 Cuánto vale x Y sabemos que es un solo valor Aquí en estadística Existen Interpretaciones No hay un dato Exacto Simplemente hay un mejor ajuste Uno de estos números Representa mejor La tendencia Que nos quieren dar aquí A entender Obviamente yo ya Les podría decir Cuál es el que El que se Puede representar Lo que les están preguntando Que es lo que les están preguntando Que familia Consideras que ve más La televisión Si Entonces Para no estar viendo Todos los datos Este De todos los integrantes De la familia Pues se hacen 3 tipos de ajuste El primero Es la media aritmética El segundo Es la mediana Y la tercera Es la moda Ustedes deben de discutir Y argumentar Cuál es el que más Ustedes aplicarían No pues yo aplicaría Lo que hizo Matías Matías lo que hizo Fue aplicar la moda Y se me hace Que es más representativo Aplicar esto No pues que yo Yo estoy Este A favor de De hacer lo que hizo Teresa Que fue sacar un promedio De 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 cada integrante De la familia Y ese número Pues es lo representativo Que ve en la televisión Y Daniel Este Lo que hizo fue Este Elegir el dato Que más se repite Y se aplicó la moda Entonces habrá Algunos de ustedes Que digan Yo creo que Este dato Que hizo Lo que hizo Daniel Aplicar la moda Es lo más adecuado Para representar Cuando Que familia Es la que ve Más la televisión Si Entonces son Diferentes Ajustes Espero que se Entienda Bueno Ahora vamos a pasar A la siguiente página Aquí Aquí ya viene Un problema Un poco más Robusto Más Complejo Desde el punto De vista De que hay más datos Aquí por ejemplo Veíamos que teníamos Cinco datos No perdón Cuatro datos Cinco Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay siete datos Pero acá Para el siguiente ejercicio Tenemos más datos Dice Número tres En el mapa Se muestra el tiempo Promedio diario Que ve televisión Los ciudadanos De quince países Entonces voy a tener Quince datos Diferentes Rusia China Japón Corea del Sur Australia Estados Unidos Suecia Alemania Reino Unido Países Bajos Francia España Italia Polonia Y Brasil Entonces ya tengo Muchos más datos Digo con respecto Al ejercicio anterior Y aquí ya directamente Nos están pidiendo Calcula la media La mediana Y la moda De esos datos Entonces podemos hacerlo Ayudados de una De una hoja de Excel Una hoja de cálculo Pues para que hacerlo Un poquito más ágil Voy a empezar a escribir El nombre de los países A ver Voy a llevar un poquito De tiempo Pero vale la pena Lo que vamos a hacer Tenemos a Rusia Luego tenemos a Japón China Corea del Sur Australia Estados Unidos Suecia Alemania Reino Unido Países Bajos Países Bajos Francia España Italia Polonia Y Brasil Y Brasil Y Brasil Nada más para corroborar Vamos a ver si Si son Todos Los datos Vamos a ir sacando Contamos que eran 15 Y efectivamente Son 15 Bueno Esos son los países Ya los tenemos ahí Catalogados Este Ahora vamos a escribir Los datos de cada país En el caso de Rusia Son 239 Luego sigue Japón Con 264 China 157 Corea del Sur 196 Australia 204 Estados Unidos 282 Luego sigue Suecia Con 153 Alemania España Con 221 Reino Unido Con 220 Países Bajos Con 200 Francia Con 221 España Con 239 Italia Con 262 Polonia Con 260 Y Brasil Con 224 Ahí está Ya tenemos también Los datos De cada uno De los países Si Entonces Esto que acabo yo De hacer aquí Se pudo haber hecho En su cuaderno Si se dan cuenta Es exactamente lo mismo Yo lo estoy escribiendo Aquí en Excel Para que ustedes Vean Los datos Un poquito más claros Que como los estábamos Viendo en el mapa Mundi Pero en realidad Lo que vamos a hacer Es calcular La media La media La mediana A ver Perdón Aquí La mediana Y la moda Si Pero lo vamos a calcular A manera manual Como ya lo habíamos visto Como ya nosotros Sabemos como hacerlo Si Bueno Aquí en la media Ya vemos Definido En su lección En la lección del libro Si nos vamos a la página Anterior La media Aritmética O promedio Se obtiene Al sumar Los datos Y dividir El resultado Entre la cantidad De estos Entonces Ya sabemos Que en total Son 15 Entonces lo que voy a hacer Es sumar Todos estos datos Y luego los voy a dividir Entre 15 Entonces si yo lo hiciera De manera manual Sería igual A sumar Todos estos datos Pero una vez que los Vaya yo Haya yo sumado Los voy a dividir Entre el número De datos Que tengo Que ya nos da Dice el problema Que son 15 países Entonces entre 15 Y ya tenemos aquí El resultado Para que sea un poquito Más este Práctico Vamos a manejar Este numeral De forma contable Ninguno Y con dos decimales Si Para que no Tienen números Tan grandes Pero bueno Ya vieron que este Fue el resultado De sumar Todos estos datos 239 Más 265 Más 157 Más 196 Etcétera 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 Luego La mediana Para calcular La mediana Aquí dice Que tenemos Que Buscar el valor Que se encuentre En medio Una vez que se ordenen Los datos De mayor a menor O de menor a mayor Entonces lo primero Lo primero que tengo que hacer Es hacer un ordenamiento De estos números Entonces yo los voy a copiar A lo mejor aquí Y lo que voy a hacer Es ordenarlos Bueno vamos a hacerlo al revés De mayor a menor Si Pero es igual Obviamente yo lo hice Aquí con la ayuda De una herramienta Pero pues No tiene chiste Ir agarrando Los datos más grandes Ponerlos arriba Luego el que sigue Den valor Llega el que sigue Se pueden dar Ustedes cuenta 282 Es más grande Luego el 265 260 239 224 Etcétera Hasta llegar al último valor Que es el más pequeño Que es de 139 En que consiste este método Pues en ir cancelando Los números Está bien fácil Llegar a la mitad Para que no vayan eliminando Así como yo le hice En el ejemplo Aquí Que iba eliminando El primero con el último Luego el que sigue Con el penúltimo Y así sucesivamente Yo les recomiendo Que hagan la división ¿Cuál es la división Del número total de datos? Son 15 datos 15 entre 2 Para empezar El número impar Quiere decir Que me voy a encontrar Exactamente la mitad Con un valor único Entonces 15 entre 2 Me va a dar 7.5 Si no me equivoco Ese .5 O esa parte decimal Yo la voy a ignorar Quiere decir Que los primeros 7 datos 1 2 3 4 5 6 Y 7 Yo los voy a marcar Y los últimos datos De abajo para arriba 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y también los voy a marcar A lo mejor con otro color De tal forma Que me quedo en medio Con el valor medio O el valor Que corresponde A la mediana Entonces sería 220 Ya tengo el valor De la mediana Y por último Para calcular El valor de la moda Dice aquí Que es el dato Que más veces Se repite Es decir El de mayor Frecuencia Entonces vamos a ver De todos los datos Que tengo aquí Nada más tengo que observar Cuál es el que se repite más 282 Nada más hay uno Es más Puedo poner aquí Ya que están ordenados Se puede ver Más fácilmente Este no se repite 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 Este si repite Dos veces Entonces el 221 Ya se repite Dos veces 220 No se repite 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 Pues creo que ya no se repite Ninguno más ¿No? no, entonces el valor de la moda va a ser el 221 y listo, con eso terminamos el ejercicio que le estaba marcando vuelvo a repetirles, yo lo hice aquí en Excel y lo hice de manera manual esto no quiere decir que que ustedes lo tengan que hacer así lo pudieron haber hecho en su cuaderno perfectamente y la verdad es que no les va a agilizar mucho hacerlo así obviamente hay herramientas que tiene el mismo programa para hacerlo de hecho pudieran hacerlo para acotejarlo si ustedes gustan pero yo si quisiera que lo hicieran en su cuaderno de hecho es lo que se los voy a pedir el procedimiento que acabo yo de hacer aquí ustedes lo van a hacer en su cuaderno y si ustedes tienen la herramienta de Excel pueden abrir el Excel y hacer lo que yo estoy haciendo para comprobar que estamos correctos la media se conoce como promedio entonces pongo el promedio abro un paréntesis y voy a arrastrar el mouse de todos los valores que yo quiero sacar el promedio cierro mi paréntesis doy Enter y ahí tengo ya el valor promedio vamos a copiar el mismo formato para que se manejen los mismos valores decimales y ahí está 209.53 me dio lo mismo solamente que aquí se calculó ustedes ven aquí por medio de una fórmula de este programa para calcular automáticamente el promedio o la media aritmética y en la parte de aquí arriba lo calculamos manualmente con el procedimiento aritmético la mediana lo pusimos directamente porque fue en base a una observación pero pues el programa Excel también lo puede hacer nada más escribiendo la palabra mediana no importa que no ordene los datos yo nada más voy a encerrar y el programa automáticamente los ordena y me dice cuál es el valor de la mediana y aquí pueden darse cuenta que también es 220 y por último el de la moda pues nada más hay que poner la palabra moda elegir el rango de datos que yo quiero que me calcule la moda y pues automáticamente me pone cuál es la moda entonces si ustedes se dan cuenta aquí la barra de fórmulas para la media la fórmula es promedio y entre paréntesis el rango de valores que yo quiero sacar al darle doble clic aquí se van a ver se van a ver cuál es el rango de valores que está tomando para el caso de la mediana también la fórmula dice mediana y hacemos el mismo la misma estructura que es elegir el mismo rango de valores y la moda también escribimos la palabra moda y entre paréntesis el rango de valores de los datos que yo quiero que calcule la moda eso es utilizando el programa pero ya se dieron cuenta que utilizando sin utilizar las fórmulas del programa también se pueden ustedes encontrar con los valores de estos de este ejercicio entonces ya tenemos aquí los resultados nada más que les voy a pedir que este inciso A ustedes me lo puedan desglosar en su cuaderno es optativo el que lo quiera comprobar en Excel lo puede comprobar pero no es necesario ni que le tome capturas de pantalla ni que haga nada que me muestre lo que hizo en Excel eso es para ustedes para que ustedes lo comprueben obviamente no les voy a exigir que hagan las operaciones a mano por ejemplo la suma que hicieron aquí la pueden usar utilizando la calculadora o utilizando la suma de Excel así como le hice yo aquí que en lugar de agarrar un valor por valor pues directamente le puse que me sumara este rango de datos y que después lo dividiera entre los 15 datos que lo componen entonces este creo que quedó claro no espero que no haya dudas al respecto sobre todo lo que quiero ver es que ustedes sepan el procedimiento manual por eso mi intención también fue enseñarles como se hace el procedimiento utilizando una herramienta como Excel para que en un problema futuro ustedes puedan resolverlo utilizando esta herramienta pero me interesa mucho que sepan calcularlo a mano entonces primero hagan esto y después ya pueden hablar de aprender esto bueno si nos vamos al inciso B dice que países ven mucha o poca televisión de acuerdo con estos parámetros es decir se alejan mucho de la media la moda y la mediana si analizamos los datos quien ve mucha televisión pues va a ser la que tiene mayores datos que tanto se aleja el 282 de estos números pues bastante entonces yo podría decir que alejados del 209 del 220 y del 221 pues se puede encontrar por ejemplo este Estados Unidos que es el que tiene mayor valor el 265 lo tiene Japón entonces Japón también es un país que ve mucha televisión está muy alejado otro que también está muy alejado puede ser el 260 que le corresponde a Polonia si están muy alejados de estos valores y en consecuencia los valores que están alejados pero para el otro lado es decir que están muy por debajo de estos tres parámetros de medición pues serían el que tiene 139 que sería España a lo mejor este que tiene 153 que sería Suecia y pues si se dan cuenta aquí no está muy alejado también del 157 que sería China la pregunta aquí que les manejan es una pregunta muy ambigua ¿a qué me refiero a ambigua? que dice ¿qué países ven mucha televisión? o sea me hable de varios países y como ustedes se dan cuenta no no este no 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 hay una respuesta de un solo país o sea no 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 existe el mismo parámetro para todos entonces ya es de acuerdo a su apreciación ¿si? bueno entonces esta respuesta no es una respuesta única ustedes pueden poner lo que ustedes consideraron de acuerdo a la medición que hicieron y luego ya por último viene el número 4 que dice trabaja en grupo investiguen cuánto tiempo diario ve el televisor cada uno calculen la media la mediana y la moda y compárales con esa actividad anterior consideran que ven mucha o poca televisión comparado con estos 15 países bueno este ejercicio es básicamente lo mismo que esto nada más que en lugar de hacerlo con países se va a hacer con personas en la actividad que si ustedes ya se dieron cuenta lo me hizo el favor de de hacer esa actividad o de poner la actividad otro otro profesor este nosotros ya estamos nada más siguiendo las actividades no ya saben que mis trabajos tienen un logotipo y y una firma eh de que yo lo elabore en este caso el que hizo el encargo fue otro profesor y nos está dando ya la referencia para poder resolver este problema si ustedes este se van a a la a la hoja este donde tenemos estos valores a ver aquí aquí está tenemos el anexo para resolver el problema 4 de la elección 33 ya les está dando el maestro los diferentes alumnos con sus tiempos que ven televisión aquí en este caso no son 15 países son 20 alumnos y aquí están los tiempos entonces esto mismo que está aquí se resuelve de la de la misma forma que resolvieron esto más que en lugar de ser 15 datos ahora son 20 y en lugar de ser países ahora van a ser nombres de personas y el tiempo bueno se van a sustituir con sus valores respectivos y básicamente van a hacer lo mismo que hicimos aquí para poder resolver este problema si entonces esta actividad la actividad 4 también la van a realizar en su cuaderno obviamente este cálculo lo quiero de la misma manera que se hizo este lo quiero a mano y la comprobación obviamente la pueden hacer en Excel como ya se los indiqué con esto terminamos la lección 33 espero que no haya dudas o comentarios si no es así gracias por su atención jóvenes y hasta la próxima vamos a ver